Oscar Ismael Rodríguez Galera Registramos 143 nuevos colegas ingenieros, 77 de ingeniería civil, 25 de ingeniería física, 35 de ingenieros en mecatrónica y 6 nuevos ingenieros en energías renovables. A todos ustedes, pues muchas felicidades en este gran día. Asimismo, durante la ceremonia se resaltó que en este año se graduó la primera generación de ingenieros en energías renovables. El logro es que este año 2016 ingresa la primera generación del programa de ingeniería en energías renovables. Levanten la mano a los egresados, ¿quiénes son? Levanten su mano. Vamos a darles un aplauso. Y el director de la Facultad de Ingeniería envió un mensaje a los nuevos profesionistas, que todo lo podrán lograr ya que han recibido una educación de calidad a lo largo de estos años. Ha recibido una formación académica de calidad, de lo mejor que se ofrece en este país. Esta calidad lo avala las acreditaciones nacionales y extranjeras que tienen nuestros programas educativos. Los programas de ingeniería civil y ingeniería mecatrónica llevan tres años consecutivos en el padrón de programas de licenciatura de alto desempeño. De esta manera, la Facultad de Ingeniería de la UADI llevó a cabo la ceremonia de titulación y entrega de reconocimientos a los nuevos ingenieros, quienes se dijeron listos para incursionar en el campo laboral y ser profesionistas de éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!